hola amigos de auto magazine vamos a hacer un pequeño recorrido con el nuevo hyundai accent 1.5 litros prototipo que nos ha prestado hyundai del ecuador y neo auto recuerden que este modelo no se comercializa en ecuador no al menos por el momento tal vez a futuro o bajo pedido los que sí se comercializan son las versiones lgl y gls estéticamente iguales salvo pequeñas diferencias como las luces delanteras y posteriores y algún cromado exterior a más de un techo corredizo los precios de estas tres versiones que sí se comercializan en ecuador van entre los 21 mil 500 aproximadamente hasta los 23 mil 600 más o menos es un auto estéticamente muy bonito en el concesionario lo vimos en tono gris al al l al gl el gl no hay por el momento se agotó todas las unidades que vinieron se agotaron y que más hay el gl ese es uno que se lo enseñamos en otro vídeo en color rojo que estaba en el exterior del concesionario bueno primeras impresiones cómodo rápido para hacer para acoplarse en la conducción este como prototipo está muy bien equipado desde la versión gl estos accent tienen direccionales en los retrovisores que en este modelo son retráctiles no sé en los otros este tiene una tapicería en cuero que no tienen los otros y en un color muy bonito que va con el blanco exterior de este modelo qué más bueno el tráfico está congestionado así que creo que no vamos a hacer por esta vez cacería de infracciones porque además nos critican mucho a veces cometemos ciertos errorcitos por estar pendientes de hablar con ustedes y la verdad no nos gusta dar mal ejemplo pero aquí estamos si muy suave en la conducción las reacciones muy buenas este tiene unos aros con un diseño muy bonito si ven tiene este tiene este prototipo tiene supongo que algo muy parecido al sistema ADAS con sensores de ayuda a la conducción no distinguí bien cuál fue el que sonó pero supongo que era uno de aproximación había un vehículo interrumpiendo este carril bueno todos son con seis marchas todos vienen con seis airbags el L el básico tiene sólo mandos al volante para para el control de crucero desde el GL y GLS ya tiene mandos al volante para para el equipo de sonido el GL y el GLS tienen ya cámara de retro el GL y el GLS tienen también en la parte posterior salida de aire independiente el básico el L no lo tiene el básico viene con tapacubos el GL y el GLS vienen con aros de magnesio bitono aros de aleación bitono eso de momento amigos así que nos comentan qué les parece este auto acuérdense que este modelo justamente fue el que se exhibió en automundo 2023 y que tanto gustó a la gente y que querían ya que se comercialice el modelo y no el anterior que estaba recién introducido en ese momento bueno pues ahora ya hay en las tres versiones citadas L, GL y GLS en Ecuador así que escucho sus comentarios supongo que este prototipo les va a gustar más pero hay para todos los gustos y bolsillos gracias gracias gracias